Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 y como siempre trayendo novedades para todos ustedes el día de hoy les hablaré sobre la nueva modernización del tanque surcoreano K1E2 pues recientemente el ejército de la república de Corea del Sur ha desvelado la última versión mejorada de su vehículo blindado de combate principal K1 designado como K1E2 el proyecto de la mejora del tanque K1E2 es parte de una inversión de 206 millones que tiene como misión modernizar la flota de tanques K1 y K1E1 existente en el inventario militar surcoreano estos tanques fueron desarrollados en conjunto por la Chrysler Defense hoy General Dynamic Land System y Hyundai Precision Hyundai Rotten en introducir a las filas surcoreanas en el año de 1987 los cuales el día de hoy alcanzan una cifra de 1027 unidades y este programa continuará hasta el año 2028 con la transición de todos sus tanques al estándar K1E2 y en cuanto a las especificaciones de esta actualización o del tanque K1E1 previo este posee un cañón principal estriado KM608A1 de calibre de 105 con cámaras de vigilancia en la parte delantera y trasera sistemas digitalizados de gestión de campo de batalla capacidad de almacenamiento de 47 proyectiles y depósito de munición de calibre 7,62 que almacena más de 50 rondas y un motor de 1200 HP la versión K1E1 han pasado por varias pruebas que han llevado a que se designe oficialmente a la nueva versión como K1E2 en cuanto a la nueva variante mejora el sistema de mira del artillero similar a lo presente en el tanque K2 Black Panther protección también incluye de tipo QBN para la tripulación instalación también de aire acondicionado y una unidad de energía auxiliar APU esta nueva mira ofrece una resolución superior las capacidades térmicas de tercera generación y funcionalidad de seguimiento automático esto último permite una mayor eficiencia del tanque en combate y el conocimiento de la situación en el campo de batalla esta nueva versión del tanque K1 permitirá desenvolver y sobre todo alargar sus tanques por unas décadas más mientras se van desenvolviendo y produciendo sus tanques K2 Black Panther y bueno amigos finalizó esta interesante noticia por parte de Corea del Sur y si les gustó no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta y nos vemos y nos vemos